Hola Trendy Lovers, bienvenidos a un nuevo video. En este emocionante episodio exploraremos las panaderías más antiguas y venerables de este hermoso país, desde hornos ancestrales hasta recetas transmitidas de generación en generación. Estas panaderías han sido los pilares de la tradición y la cultura mexicana. Sin más, empecemos con el video. La Baskonia. Por más de 150 años, La Baskonia se ha consolidado como un clásico de la CDMX para todos los amantes del pan. Además de ser una panadería, tiene un restaurante que ha saciado a más de uno. Desde que se fundó en 1870 no ha cerrado sus puertas y sigue ofreciendo los panes que la caracterizan. Debido a la calidad de los productos presentación y sabor, hicieron que la popularidad aumentara y se expandiera rápidamente. La panadería ha pasado de generación en generación, preservando el oficio panadero y consintiendo a todos los asiduos visitantes y amantes de sus más de 300 variedades de pan. Se encuentra en Tacubo 73, Colonia Centro CDMX. La Vienesa. La Vienesa es la panadería más antigua de Querétaro. Este lugar se ha convertido en un tesoro de la tradición mexicana, pues el primer horno de gas que existió en el estado está en este negocio. En 1943, Don Carlos Pacheco adquirió La Vienesa, panadería que poco a poco fue creciendo hasta estar próxima a cumplir 79 años con el linaje de esta familia. Carlos había comenzado a trabajar en La Vienesa desde 1927 y ésta se fundó en 1919. Su hijo es quien siguió con el amor al pan, convirtiéndose en el segundo mexicano en estudiar panadería en una escuela en Chicago. Ahora los nietos de Don Álvaro son quienes llevan la batuta de este lugar. Se encuentra en Juárez 18 Norte, Centro Histórico, Querétaro. La Ideal. No existe panadería con más tradición en la CDMX que la Ideal. Sus cajas son conocidas por casi todo Chilango, quien en la mañana disfruta sus orejas, conchas, muffins, panqués, rebanadas y un sinfín de panes dulces. Sus sucursales son como viajar al pasado, rodeado de productos dulces. Entre chocolates, galletas, pasteles, gelatinas y mucho pan, es como se disfruta esta panadería. Si bien no es la más antigua ya que se fundó en 1927, cada vez está más cerca de cumplir un siglo de vida. Se encuentra en 16 de septiembre, Colonia Centro, CDMX. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las panaderías más antiguas de México. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal Ciudad Trendy para más exploraciones culinarias y culturales. Nos vemos en un próximo video.